... Queridos nazarenos, queridos cofrades, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo hablando de Semana Santa y hablando de procesiones. Hablando de lo que más nos gusta, que tiene un nombre muy especial para nosotros. Sentir cofrades. Hoy, Sábado de Pasión, nos vamos hasta Murcia porque hoy es un día muy especial y lo está hablando aquí con nuestros invitados que ahora pasaré a presentarles, que es un día muy nazareno donde los haya y que ellos mismos nos van a contar en primera persona cómo viven esos días tan esperados para ellos como es el Sábado de Pasión, un día grande en su Semana Santa. Nos acompaña esta noche José Carlos Cubí, buenas noches. Muy buenas noches. Él es periodista y cabo de andas del Cristo de la Fe. Eso es. Y por otro lado... Junto con Jorge García Andrés. Antonio José García Romero, buenas noches. Buenas noches. Presidente de la Cofradía de la Caridad de Murcia. Sí, buenas noches. Gracias. Y uno de los responsables de ese éxito de la revista Cabildo y otras tantas publicaciones que están alrededor de esa institución nazarena. Pues me alegro, me alegro que lo consideres así y muy contento, muy satisfecho. Bueno, como estábamos comentando antes fuera de micro, el Sábado de Pasión es un día súper nazareno, a pesar de ser un día, dijéramos, como que reciente, ¿no? Porque el Viernes Santo sí que es verdad que tiene una tradición de mucho más tiempo, pero el Sábado de Pasión, o sea, no tiene nada que envidiarle a ningún otro día. Pues el Sábado de Pasión no tiene nada que envidiarle desde los años 90, que aparece en escena la Cofradía de la Caridad en el año 94, con la primera procesión que pone en la calle, y la Cofradía de la Fe a partir del año 99, que también se constituye como cofradía, como asociación pasionaria, y directamente, pues también la tarde del Sábado de Pasión ocupa su espacio. Nos compartimos un espacio en el que estamos unidos perfectamente y nos compenetramos muy bien, y la relación es magnífica, y el Sábado de Pasión se ha convertido en uno de los días grandes nazarenos de las citas cofrades de la ciudad de Murcia. Y no solo la ciudad de Murcia, porque, bueno, ellos llegan finales del 20, nosotros llegamos a principios del 21, y además nosotros llegamos aportando una cosa que hasta entonces no había, y es una cofradía, vamos a decir, aunque ahora la Redonda es el centro absoluto, pero, entre comillas, del extrarradio, ¿no?, una cofradía de la Redonda, de una parroquia tan moderna como es Capuchino, y además un día tan pronto, tan intenso, entonces lo que hace es que no solo sea la ciudad de Murcia la que hierva nazarenía ese día, sino que de nazarenos, cofrades y turistas del turismo de Semana Santa vengan esos días de otros puntos de la región o de la Vega Baja, precisamente a Murcia a ver el ambiente nazareno. Porque además, como dice José Carlos, tenemos, me incluyo, como nazareno murciano, tenemos la suerte de ser uno de los días más movidos y que por ahí fuera, salvo alguna cosa muy puntual, es un día en el que exclusivamente hay que venir a Murcia. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo, para ver, tengo muchísimos amigos de fuera que vienen ese día a ver a la procesión de la caridad y a la procesión de la fe y el encuentro que se hace de la cofradía de la salud en Belluga y vienen a disfrutar de la tarde, porque en la mayoría de localidades de la región, el sábado de Pasión, sí que es un día ciago, es un día de cultos, de conciertos, un día muy íntimo, un día muy interno, pero no son las procesiones en la calle. El sábado de Pasión que por la mañana tenemos dos convocatorias, esperanza, caridad, el traslado de la Virgen del Primer Doro hasta San Juan de Dios y luego ya las dos procesiones con el encuentro de la salud, como comentaba Antonio. Vamos a ir por orden cronológico, nos vamos a ir hasta San Francisco, a la cofradía de la fe. ¿Cómo es ese sábado de Pasión? Pues ese sábado de Pasión amanece muy pronto en San Francisco de Asís, en Capuchinos al final, ahí estamos viendo imágenes de la iglesia, pues quedamos muy pronto para almorzar en el Tudela, Paco, y coger fuerzas para lo que va a ser todo el día. Además, nosotros tenemos una cosa que por ser pocos y por ser pobres, dicho pobres en el mejor sentido, humildes y pobres, de no disponer, de mucho, pues al final somos un poco yo me lo guiso, yo me lo como y somos nosotros los que tenemos que organizarlo absolutamente todo, desde bajar cirios, limpiar cirios, bajar esa sábana o ese telón que se pone detrás del Cristo, en fin, organizarlo todo. Y es verdad que Capuchinos en esas primeras horas, pues es un hervidero de ir y venir de cofradía. Pero ahí también es verdad con lo que tú estás diciendo, y estaréis de acuerdo los dos conmigo, que es una manera más y muy hermosa de hacer cofradía, al final, ¿no? El estar ahí implicado en los preparativos y, o sea, no llegar a mesa puesta, sino, oye, vente que vamos a limpiar los incensarios, o vente que vamos a preparar los tambores aquí con las baquetas bien puestecidos, ¿no? Lo bueno es que como también son pocos utensilios que, o son pocos cirios, son pocos tambores. Vosotros sacáis dos pasos a la calle, ¿no? Dos pasos a la calle, sí, dos pasos a la calle y ¿para qué más? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, entre comillas, poco, pero también somos poco. Y es verdad que esa mañana, aunque 20 años, parece mucho, pero 20 años no son nada. Y todavía es verdad que la redonda no termina de bullir por el hecho de que hay una cofradía y que se está preparando una procesión. Sí, sí, pero al pasar, cuando la gente sí pasa por la puerta de... Bueno, ahí te estoy hablando de la procesión, te digo los primeros compases de la mañana. No podemos comparar la redonda por la mañana, como está Santa Catalina o como está San Pedro. Sí, bueno, pero estamos hablando de pleno centro, pero yo recuerdo... Pues bueno, porque ahora se sale por la puerta principal. Antes salía por el lateral, ¿no? Casi cerca del parking del colegio, dijéramos. Y yo recuerdo que conforme han pasado estos últimos 10 años prácticamente no había tanta gente como hay ahora en la redonda para ver salir precisamente este momento, uno de los más peculiares de la Semana Santa de Murcia. Yo creo que fue un acierto el cambiar la salida a esa puerta principal, porque además hay una foto súper chula. De hecho, creo que la portada del año pasado de la revista de la cofradía, que precisamente ilustraste tú, si no me equivoco, recoge esa fotografía de los brazos de San Francisco, que parece que está recogiendo ahí al Cristo de la Fe. Sí, antes se hacía por la puerta lateral. Bueno, antes, para los románticos, a lo mejor antes era espectacular. Primero porque eran los primeros años. Y segundo, que lo he referido en alguna ocasión en esta cuaresma, es que se hacía con un par de fes, ¿no? Porque se hacían dos tíos en las ventanas. Ahora hay un sistema de volea relativamente sencillo, pero es que antes se hacía a puro pulso, a pura fuerza de dos tíos que estaban ahí en la ventana, apretando y tirando, y no quisiera el Señor que a alguno le fallaran las fuerzas, que, vamos, se hubiera armado ahí la de... Bueno, es que no quiero ni pensarlo, pero bueno, sí, fue un acierto después. Además, tiene mucha más amplitud y cabe mucha más gente que sale y ya sale el Cristo. La procesión sale directamente a la redonda y no tiene que hacer ahí ese escollo. Sí, que es verdad que a mí la redonda, salvando la distancia, me recuerda al barrio del Carmen, porque también está retirado del centro y no tiene una plaza tan, dijéramos, recoleta o coqueta como San Nicolás o Santa Catalina, ¿no? Pero si eso estuviera en una plaza, estaremos ante una plaza llena de gente, porque a mí cada año me cuesta más trabajo llegar allí con la mochila, con las cámaras. Es decir, que de las fotos más bonitas que yo he visto del Cristo de la Fe, de instantáneas del Cristo de la Fe en la calle, son en la plaza circular, tiene una foto instantánea, da mucho juego, y ahí sois muchos los fotógrafos, los que os gusta la fotografía, que os concentráis haciendo fotografías, porque el sitio es muy nazareno en ese sentido y porque da muchísimo juego. Sí, porque el reflejo del agua, el atardecer, eso es último. La hora es estupenda. Con esas sombras, esas siluetas que se dibujan en el cielo, es algo maravilloso. Esa hipotermia, o sea, hipotermia no, al contrario, la leche que te puede dar ahí, hipertemia, la leche que te da el calor cuando vas dentro de ese terciopelo marrón, cuando hace un abril de eso. Pero mira, precisamente, ahí estamos viendo esa cantidad de gente. Es verdad que ligerita no son las túnicas, el terciopelo da poca ligereza. Ese momento, para el nazareno es verdad que es bonito por el calor del público, pero es verdad que también, por qué no decirlo, es asfixiante al calor marrón, el color marrón de las túnicas, que agarra eso el sol, que como hago un abril de estos de 35 o 36 grados, el llegar a Alfonso X es un alivio. Pero escúchame, ¿quién pudiera este sábado de pasión haberse vestido con esas túnicas? Que pudiera, aunque tuvieran que atender allí los servicios sanitarios, claro, quién pudiera vestirse de marrón este sábado de pasión y tirar para adelante. Pero bueno, hay que afrontar las cosas como vienen, lo estábamos hablando antes fuera de cámara, lo hablaba con Antonio, aunque él estaba que se procesiona encima, pero... Más de uno, ¿eh? Nos procesionamos. Pero bueno, creo que también hay que asumir las cosas como vienen, ¿no? Lluvia, en la lluvia, en el calor, en lo que sea, bendecida al Señor. Y bueno, si nos toca este año también hacer la procesión por dentro, pues la haremos y ya está. Que vosotros tenéis una diferencia también al respecto al resto de cofrades, y es que tenéis una imagen mariana de Yuste Navarro, algo que es único en la Semana Santa de Murcia, salvo el nazareno que él hizo para el Jueves Santo de los colorados, es la única imagen mariana de Yuste Navarro que sale por las calles de Murcia en procesión en Semana Santa. Sí, bueno, imagino que muchos o algunos telespectadores o cofrades de la fe sabrán, nosotros hemos tenido bajo la misma vocación, pues dos tallas diferentes, por un, en fin, por un dime y direte que tampoco viene al caso, y se planteó la encrucijada en un momento dado, de decir, bueno, ya no tenemos por qué, es verdad, y seamos honestos, y no es algo que esconder, somos una cofradía pequeña, pequeña en número, y lo éramos también en número de pasos, y bueno, en un primer momento, pues es cierto que somos una cofradía, o éramos quizá para un solo paso, se incorporó por circunstancias un segundo paso, y hubo un momento que yo creo que también fue un gesto o un hecho importante en la cofradía, que bueno, ya la Virgen se ha ido o nos la han ido, llega el momento de decidir, ¿qué hacemos? Hacemos otra Virgen y seguimos con nuestro, bueno, nosotros no tenemos tercio, pero seguimos con ese paso de la Virgen también, o optamos por no, y continuamos ya solo con nuestro paso y no, se dio un paso al frente y se dijo, pues sí, vamos a tomar además, a optar por un escultor de aquí, de la región, por Juste Navarro, vamos a hacer una talla, y sí, además muy orgullosos, y ahora, o sea, nuestra, ya la imagen a la que remite al cofradé de la fe, y ya de la Semana Santa de Murcia, a Santa María de los Ángeles, es esta nuestra nueva de Juste. Además, yo me recuerdo aquella cuaresma de 2014, que estábamos en la radio, y se está hablando de los preparativos de la bendición de la imagen, y decían, dice, la han hecho con los ojos azules como el Cristo de la fe, pues claro, es su madre, y ese detalle me encantó, de verdad. Sí, es verdad que es una de las cosas que llama la atención del Cristo de la fe, que como sabéis, es de Dórrego, del siglo XX, mitad del siglo XX, del año 54, y tiene esa particularidad, bueno, primero que está, con esos ojos ahí tan abiertos mirando al cielo, con los ojos azules, la corona que es externa, que no está tallada, y es una de las cosas que, además, con ese marrón madera tan fuerte, que precisamente ayer, o estos días pasados, hablaba con Fernández Lavaña de lo oscuro que es nuestro Cristo, el Cristo de la fe, y me decía Lavaña, y es que es oscuro como tiene que ser oscuro por la madera, porque es verdad que siempre dentro de la cofradía hay algún mentidero que hay cierta preocupación de, madre mía, este año parece que está más oscuro el Cristo que el año pasado, y siempre están ahí, bueno, entre la suspicacia, la broma y la... Y la anécdota. Sí, la anécdota, y Lavaña me tranquilizaba, y me decía, bueno, pues tranquiliza a todos, bueno, Fernández Lavaña, gran restaurador de nuestra región, y me decía, tranquilo, porque ese es el color de la madera que tiene que tener el Cristo, que la policromía es mínima, y es como tiene que ser, con lo cual, pues bueno, ya de a paso lanzo un mensaje tranquilizador para todo aquel que piense que el Cristo cada vez está más negro. Yo, aparte, con la Virgen de Yuste tengo un especial recuerdo, porque ese primer año que salió a la calle, la Virgen de Yuste se invitó a una dotación completa de un paso de la cofradía y de la caridad, a que durante un tramo en Alfonso... Y también se invitó, ¿verdad? Sí, también, a que cargaran durante unos metros y dar a la Virgen, y la verdad es que fue un... tengo un recuerdo precioso, siempre hemos hecho muchos símbolos y muchos signos entre la cofradía y la fe y la caridad, pero aquel especialmente fue muy bonito verlo con las túnicas cortas de Murciana, las características murcianas a la Virgen portada por los nazarenos corintos. Pues, en referencia a eso, te voy a hacer, Antonio, porque no ha sido la única vez, en el año de la fe también hemos cargado con codo con codo, además, codo con codo literal, o hombro con hombro literal, con estantes de la caridad, y recuerdo el día que se celebró dentro del año de la fe, el día que procesionamos con el Cristo hasta la catedral, que estuvimos con estantes de la caridad, que se acercaron y se arrimaron a cargarlo con nosotros, que después, además, un hermanamiento completamente espontáneo, porque no había ningún protocolo de que después nos juntaremos a comer... Sí, que no es un hermanamiento escrito, sino una cosa... Después de cargar el Cristo, los estantes de la fe y de la caridad, que estábamos ahí en la catedral, que no nos conocíamos la mayoría de nada, dijimos, vamos a echar aquí un algo, y comimos todos juntos en la abadía de la cerveza que hay aquí en la esquina de la Plaza Hernández Amores, de la Plaza de la Cruz, y comimos todos juntos allí de una manera espontánea, además, fue un hermanamiento aquí, sabes que para hermanar en Murcia o en España, pues hay que hermanarlo alrededor de una mesa, y no hay mejor rúbrica que esa. A los nazarenos no tenemos nombre, le llamamos cabildillos. Los cabildillos, la guía de la Semana Santa de Murcia se llama el cabildillo por eso. Nos gusta mucho un cabildillo. Pues echamos un cabildillo allí muy bueno. Claro que sí, y muchos que estemos. Y bueno, de la redonda, con esa profesión tan personal, tan particular, de la Semana Santa de Murcia, nos vamos hasta Santa Catalina, al corazón de la ciudad, con un corte más tradicional, más murciano, un día muy especial para una cofradía también. Hablábamos ayer del Vienes de Dolores, que la cofradía del Amparo es una cofradía joven, pero que ha sabido crecer a buen ritmo a lo largo de estos años. Y la cofradía de la caridad, tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo, ciertamente. Nosotros, la fundación, la erección canónica de la cofradía fue el 29 de junio del año 93, y el objetivo era sacar la primera hermandad, que era la del Cristo y la Caridad, el quinto misterio doloroso del Santo Rosario, a la calle en el año 94. Y a partir de ahí comenzó a crecer la cofradía, y bueno, pues en la actualidad somos 1.134 hermanos, ocho hermandades más la hermandad del Rosario, y con las perspectivas de que el año que viene se incorpora a la novena hermandad, y ya por una cuestión de espacio, de lógica y de todo, es imposible porque la iglesia de Santa Catalina ya no puede, ya no da un metro más de sí. Yo de verdad, que algunas personas que lo han podido comprobar de primera mano, lo han visto y es imposible moverse dentro de la iglesia hasta que no salen los tres primeros pasos. Una mañana también con particularidades que hacen muy personal a la cofradía de la caridad, porque bueno, salvando las distancias de la tradición y los hilos, por ejemplo, estamos viendo el paso de la oración en el huerto, también vosotros preparáis ahí en esa mañana, esas palmeras, los estantes, con mucho esmero, mucha dedicación. Nosotros empezamos la jornada muy temprano, empezamos a las cuatro de la mañana, que es cuando aparecen los floristas, a las cuatro de la madrugada llegan todos los floristas para empezar a decorar, abre nuestro comisario de culto, que a su vez, por profesiones floristas, abre las puertas y van apareciendo los diferentes floristas de los tronos. Se colocan todos en el centro, con el personal de mantenimiento y con el equipo de procesión, se colocan y ya sobre las ocho es cuando empieza a aparecer el hervidero de Nazareno, porque tenemos a las nueve de la mañana la misa de difuntos que hacemos todos los años, en el que se hace un acto muy bonito, se enciende una vela por cada uno de los difuntos que hemos tenido y se coloca en la mesa del altar, y siempre para que estén presentes y en el recuerdo siempre de la cofradía, todos los hermanos difuntos. Una vez que termina, comienza la locura, porque hay que abrir las puertas, abrir las puertas significa poner en exposición los tronos entre las once de la mañana y las dos de la tarde, para recibir convocatorias de la esperanza, recibir una representación de la cofradía de la fe que viene a visitarnos y que todos los nazarenos que quieran nos acompañen y estén con nosotros. Yo iba a decir que uno de los momentos especiales que antes no lo hemos comentado, hemos comentado cómo trabajamos, pero no hemos comentado, ahora Antonio dice ese momento en el que la fe va a realizar ahí una entrega, un ramo y una visita a Santa Catalina, pero es que uno de los momentos muy esperados por nosotros es la visita también de la convocatoria a la caridad a la puerta de Capuchino, porque además al ser una procesión la de la fe, de silencio, tan sobria, no estamos acostumbrados a escuchar tambores y trompetas y ver a gente destapada por esa zona de la ciudad, en el momento en el que ellos vienen a nosotros, es un momento muy esperado en la mañana de Capuchinos. Antonio Hernández Navarro, Arturo Serra, Francisco Salcillo, una cofradía que es un auténtico museo en la calle. Ramón Cuenca, Rafael Roses, efectivamente. Manuel Aldil también, aunque se le hizo una puesta en valor con un poteromente al nazareno, pero sí. Efectivamente hay una buena nómina de escultores y el paso nuevo que se incorpora también es de Ramón Cuenca. El espolio. El espolio, efectivamente, también es de Ramón Cuenca y la Virgen del Rosario que se incorporó en 2013 con su procesión específica también es de Ramón Cuenca. Además la caridad tenéis esa característica igual que la Cofradía de la Sangre que saquéis dos procesiones a la calle en Semana Santa. Sí, la verdad es que sí. Tenemos nuestra procesión grande que es con la que trabajamos sobre todo todos los años pero luego tenemos la pequeña joyita en la que ahí desarrollamos de alguna manera nuestros rituales más íntimos y es una procesión que aunque tiene poquitos años le hemos incorporado muchísimos rituales íntimos que hacemos en la intimidad y que resultan verdaderamente muy cercanos, muy agradables, muy espirituales y muy cuidando siempre que se hagan tradicionales. Y además que se ha ganado el cariño de los nazarenos sale a las cinco de la tarde, además en perfecta unión para que luego al paso por velluga pueda entrar el yacente. Totalmente. Siempre buen trabajo con las cofradías hermanas. Tiene incluso una cosa, hay una cosa que hacemos que yo creo que es bonita, que incluso lo estamos haciendo desde el primer año, el sábado por la mañana hacemos una visita al yacente, a la iglesia del yacente con nuestros sacerdotes, con un pequeño cortejo en un acto que le llamamos concordia del sábado santo en el que proclamamos nuestra intención de no interferir, de unidad absoluta y de buen entendimiento con la cofradía del yacente y de hecho nosotros pasamos siempre antes de las siete de la tarde porque como llevamos música y el cortejo del yacente no lo lleva para que no interfiera de ninguna manera nuestra música con su estación de penitencia. Y además de las pocas, yo diría casi las dos únicas que pasan por el arco de Santo Domingo en todas las semanas santas son el sábado santo, la vuestra, la del yacente, pasáis por las Anas, que es un rincón también muy querido por ambas cofradías, ¿verdad? ¿Cómo es el pasar por aquel rincón de Murcia y encontrarse ahí a las mares de Dominique al otro lado de la reja? Cuando hablo de pasar por las Anas me tengo que acordar sin más remedio del anterior cabo de Andas de Paco Rivera porque lo gozaba como, bueno, lo sigue gozando en la presidencia pero antes lo gozaba como poco, o sea, preparaba ese momento como si fuera el único de la procesión, sí, el hecho de saber que nos estamos acercando ahí a las monjicas que se están asomando que, bueno, tiene esa vida elegida pero también tan particular de oración y cuando nos ven pasar, cuando nos ven acercarnos cuando le acercamos el Cristo es más, nosotros también desde que Paco fue cabo de Andas y todos los años que Paco Rivera fue cabo de Andas normalmente cuando el paso está, digamos, en descansen estamos descansando, va sobre el estante que nosotros, bueno, somos particulares pero el estante nuestro es un estante huertano al uso pero justo ese es el único momento de la procesión en el que el paso no descansa sobre los hombros o sea, no descansa, mejor dicho, sobre el estante sino que permanece en el hombro y no bajamos en ningún momento para que esté lo más alto posible y ellas lo tengan lo más cerca posible ellas rezan un Padre Nuestro delante de él y una vez que ya se han rezado vamos para atrás, echamos marcha atrás y otra vez tiramos Es que es lo que comentábamos el sábado de pasión muy nazareno y repleto de momentos que no podemos perdernos porque ese paso también de la caridad por Santa Ana es que merece la pena estar allí y vivir desde que se entra a la plaza hasta que se abandona Aparte nosotros fuimos cuando no recuerdo los factos la celebración en 2001-2002 cuando el padre David Cuerva nos pidió a las cofradías de penitencia el año del Rosario el año del Rosario 2003 que nos pidió a las cofradías que pasáramos por las Anas y tal la caridad fue la primera que le dijo que sí que pasaríamos y que lo haríamos y allí estuvimos y desde aquel año no hemos dejado de pasar nunca y con la Virgen del Rosario la unión llegó hasta tal punto que incluso las monjas de allí de Santa Ana son las madrinas de la bendición y hicimos la bendición en las Anas se bendijo allí por eso la unión es muy grande y luego todos los pasos de la caridad cuando pasamos a la cofradía del Rosario con la que nos une una gran amistad y muchísimo cariño todos hacemos una ofrenda a la Virgen del Rosario con un ramo de flores que se dejan allí y se deposita a los pies de la Virgen del Rosario y se reza una oración siempre incluso yo les acompaño como voy a la presidencia les acompaño a los caboteandas del Cristo de la Caridad y entramos juntos siempre me adelanto y hacemos la oración conjunta con la cofradía del Rosario un repaso muy breve antes de continuar ¿qué supuso para vosotros el sábado de pasión 2020? pues el sábado de pasión 2020 lo hemos estado comentando tal yo no quiero volver a vivir un sábado de pasión 2020 desde luego lo viví con mucha interioridad pero tanta interioridad no la quiero volver a vivir por eso este año esta Semana Santa que recién comenzada la estoy viviendo la estoy disfrutando de otra manera visitando las cofradías visitando todos los eventos que se han preparado y todas las actividades y los actos de culto que se han preparado porque realmente pues es una Semana Santa distinta pero sí que podemos vivir muchísimas actividades lo comentaba en el programa de ayer con Jorge y con José María y es que ahora con el paso del tiempo parece que somos más conscientes de esos días y nos produce incluso más dolor o más sensibilidad el recordar aquellos momentos en los que realmente decimos oye es que el día de mi profesión el día de mi cofradía yo estaba encerrado en mi casa y no había ni un azarino en la calle sí a ver ese día yo lo hablaba antes con Antonio yo es verdad que mal así de decir madre mía que mal le estoy pasando no pero mira en esos momentos me acuerdo a lo mejor de parece una tontería lo que voy a decir pero no lo es los nazarenos es así medimos la vida por Semana Santa pues estas son las Semanas Santas que tengo y estas son tantas Semanas Santas me quedan entonces hay muchos estantes que a lo mejor ven cerca una edad de jubilación muchas veces natural otras conducida y es verdad que si a lo mejor ellos ven me quedan tantas Semanas Santas si me quitan una no me quites una por Dios que me matas entonces por todo ese tipo de gente o por esos nazarenos lo sentí pero yo es verdad se lo decía Antonio gracias a la excelente programación por otra parte de esta casa de Popular Televisión pues seguí la Semana Santa muy pegado al televisor también además no sé si recordáis la carta del obispo del año pasado que invitaba a dejar el trajín y todo lo que nos supone estar preparando estos días a los nazarenos de intendencia pura y dura y reflexionar y mirar un poco para adentro sobre el verdadero misterio de la pasión entonces lo viví así hinchándome a ver procesiones por Popular Televisión también desde nuestra cofradía se lanzó una procesión virtual con una retransmisión de hace de hace años que precisamente narrabas tú y pues a través de pues yo me parece que el sábado yo que sé las que me pude ver luego me pasé a Palencia a Zamora en fin me vi la pasión Jesús en fin viví una Semana Santa diferente cinematográfica y también de oración distinta sí que es verdad que es mucho más íntimo pero no está mal reconocer que lloramos esos días o sea es que fue tremendo yo el sábado de pasión en concreto lloré muchísimo el sábado de pasión y viernes santo fueron dos días de los que lloré muchísimo por mis vinculaciones también con cofradías de viernes santo lloré mucho el sábado y aparte tenía a flor de piel todos los sentimientos recuerdo por la mañana que me mandó una fotografía Manuel Lara el cabo de andas del Cristo de la Caridad con una vela se había escapado una vela había puesto con una foto del Cristo de la Caridad y es que se ha escapado en la puerta de Santa Catalina pues lógicamente lo estoy pensando lo estoy recordando y me emociono de aquel recuerdo pues así así fue todo el día por supuesto vi procesiones hasta el infinito o sea vi muchísimas procesiones pero bueno la realidad es otra ha pasado un año gracias a Dios y tenemos que estar con esperanza porque nosotros somos gente de fe somos personas que debemos estar confiados en que esto tiene que pasar y que bueno cuando quiera que sea pero llegará el día en el que nos vuelva a faltar tiempo lleguemos tarde volvamos a estar agobiados madre mía esto el año que viene no lo hago porque eso volverá a pasar y como decíamos antes y a pasar calor con la túnica también pero otro momento muy especial que es Semana Santa pero que no sucedió como tal en esa fecha sino en noviembre fue la magna procesión del Congreso Internacional que fue un auténtico éxito y que culminó con aquella procesión extraordinaria y que tanto tuvo que ver la UCAN en aquella organización en la que tú Antonio estuviste y que fuisteis capaces de congregar pues un total de doce pasos si no recuerdo más dieciséis pasos dieciséis pasos mejor me lo pones de todas partes de la región nueve de Murcia capital y siete de siete de fuera estuvieron siete de fuera pasos emblemáticos de la región que elegimos contactamos con más cofradías pero bueno no todas no todas pudieron tener la disposición para poder venir a la ciudad ¿cuánto tiempo estuvisteis preparando ya no solo el Congreso sino la procesión en sí? un año un año la procesión la diseñé yo en mi casa despacito una noche luego me junté con varios nazarenos muy conocidos de Murcia empezamos a perfilarla empezamos a contactar con todos ellos y cuando ya por fin la teníamos medianamente perfilada fue cuando añadimos los pasos de la ciudad de Murcia porque lo que queríamos era de alguna manera mostrar la mejor imaginería levantina posible porque ya había muestras fantásticas desde el Cristo adorando la Cruz de Yecla de Esteve Bonet del que no queda apenas obra en la región pero que es el Cristico como le llaman los yeclanos que es una maravilla hasta el Cristo de la vida de Planes de Jumilla que es impresionante que voy a decir del Cristo del Consuelo de Cieza que es otra imagen venerada que trajo o este grupo que vemos aquí en pantalla fue el primero la entrada triunfal en Jerusalén de Hernández Navarro a mi me parece una joya de la obra Hernández Navarro que es magnífica ese me parece uno de los pasos y la burra me parece de lo más bonita la burra más bonita que he visto pero es que el conjunto de paso la concepción de conjunto es espectacular el niño que va en el paso es un retrato de su hijo y una particularidad que quisieron hacer un guiño al patrón de España y el santo que vemos a la derecha es Santiago Apóstol por hacerle un guiño como patrón de España y yo recuerdo aquel lunes de noviembre que yo lo titulé en la web de Santiago de Cofrace un lunes santo en noviembre en el que este paso la Virgen de las Angustias el Santo Sepulcro y el Ángel de la Cruz Triunfante de Resucitado se dieron cita en ese traslado y que nos regaló una estampa extraordinaria y una fotografía espectacular y un recuerdo aparte íbamos cientos de nazarenos detrás acompañando los pasos que cada uno fue saliendo de su iglesia y desde Santa Catalina desde Santa Eulalia desde San Bartolomé y todos incorporándose para confluir en Jara Carrillo y llegar juntos a San Antonio y una de las particulares tan grandes es lo que estamos viendo en pantalla conseguir que Cartagena venga con uno de su santo y seña el titular de los californios que momentazo verdad completamente histórico porque además las tres semanas santas de interés turístico internacional tres tan diferentes y tener esa imagen esa imagen que no es la del estante murciano tener a los cartageneros aquí con nosotros tenerlos en la capital de la región y que vengan que procesionemos porque al final somos diferentes pero al final somos todos hermanos somos todos lo mismo y tener a los cartageneros aquí que además me hace particular ilusión que estén los cartageneros aquí igual que si algún día pudiéramos nosotros regalándonos esa estampa como estábamos viendo con esa corta desfilar en Cartagena esa forma de procesionar y yo recuerdo especialmente emocionado porque vimos la salida y luego fuimos allá a Belluga y no sé si podremos oírlo pero entraron echando viva a su Cristo y a la Virgen de la Caridad aquello fue tremendamente emocionante y cuando giraron el paso al balcón de palacio donde estaba el señor obispo viva la Virgen de la Caridad viva el pendimiento de las californias una cosa tremenda emocionante un regalo de verdad de hecho yo hablaba hace poquito con Victoria Botí que es de la asociación de mujeres cofrades de Cartagena hablaba hace muy poquitos días ella decía que todavía recuerdan pero perfectamente y se habla muchísimo de esa participación en la banda de Murcia lo bien acogidos que se sintieron lo bien que le trató la ciudad de Murcia y los viva y los viva Cartagena y viva y viva las cofradías y viva la Virgen de la Caridad que se escucharon en Murcia dice que todavía se les ponen los pelos de punta de recordarlo porque fue impresionante y es cierto cuando a vez que queramos verlo nos vamos al canal de Youtube y lo podemos ver gracias a esta casa también pudimos disfrutar de esa magnífica retransmisión además es un marco incomparable en la plaza de la catedral aquí tenemos a Antonio el Cristico de Yecla de Esteve Bonet que es otra de las joyas tal vez desconocidas de la semana santa de la región bueno Esteve Bonet en la región de Murcia tuvo bastante obra pero en la guerra civil se perdió la mayoría de ellas y la obra más impresionante aparte en el trono este repujado en plata magnífico que lleva en la ciudad de Yecla y que realmente es una imagen de muchísima devoción y de muchísima unción pues es de la única obra de Esteve Bonet que procesiona y que todavía queda en la región de Murcia en Yecla muy cerca de Valencia muy cerca de los talleres y una imagen como podemos ver en pantalla muy levantina de una escultura muy muy levantina desde luego miraras para donde miraras esos días previos en San Antolín estábamos viendo estampas históricas el tener a la Virgen de la Angustia en San Antolín el resucitado que llegó en plena madrugada bueno madrugada o sea en las últimas horas de la noche o el Cristo de la Salud por ejemplo ahí en San Antolín que cosa más extraordinaria ¿verdad? aquí yo era yo tuve la suerte de representar a la fe desde había una representación de cada una de las cofradías al inicio de la procesión y como estábamos justo al inicio antes de que se abrieran las puertas a mí me recordaba un túnel de vestuarios o sea parecía que se iba a abrir la puerta y íbamos a salir ahí ahí todo porque y mirabas así para atrás y es verdad que no sabías hombre sabías que estabas en San Antolín pero no sabías muy bien dónde estabas y ese tener al lado porque bueno esa escena esa escena de tener a todos los nazarenos de las distintas cofradías de Murcia se da también en Viernes Santo en San Bartolomé pero esa en San Antolín en concreto yo creo que todos que además coincidimos todos porque los Viernes Santos no siempre están todos porque bueno a lo mejor algunos procesionan al día siguiente y no sale o por lo que sea otros no consiguen representación pero ese año sí que es verdad que estábamos todos yo recuerdo que estaba junto al amparo y a la caridad porque ya la esperanza creo que éramos tres si no recuerdo mal y creo que ya la esperanza además iba abriendo un nazareno con una cruz ¿no? sí llevaba la cruz Filodoro de la cofradía de Jesús la antigua que realmente no es de una gran calidad artística pero sí es de una calidad tradicional y escultora y es magnífica la imagen escogimos todo todo se escogió mucho la imagen de tener a todas las cofradías representadas al inicio de la procesión o sea fue un los faroles del Cristo del Perdón se fue se pidió de todas las cofradías para que todas se sintieran de alguna manera representadas en la procesión y otra de las joyas de esta procesión pues fue el Cristo de la Vida de José Blaner efectivamente que de hecho están de aniversario este año ellos procesionan la noche del Martes Santo y bueno fue una auténtica gozada la puesta ya ha sido motivo de Jumilla de este año efectivamente y la puesta en escena que tienen en la que si bien es verdad que aquí éramos muchos más pasos y no podían tener la luz apagada como en Jumilla pero recuerdo que creo mucha expectación la puesta en escena de la procesión o sea de esta parte de la procesión en las calles de Múlvia hay recuerdo incluso que tuvimos que hacer un encaje de bolillos porque ellos llevan la banda de música adelante entonces para que no coincidieran la banda de música de unos con otros tuvimos que ver qué hermandades y luego que no rompieran el ciclo evangélico que no se rompieran y ver cómo hacerlo efectivamente para que las músicas sonaran bien y no se solaparan unas con otras desde luego esto es una más que muestra de la variedad escultórica y la forma de tenerse sentir cofrade en la región de Murcia como les decía a continuación de este programa vamos a ver íntegramente esta retransmisión vamos a revivir esos momentos y ahí tenemos el Santo Cristo del Consuelo ahí estamos yendo los vivas impresionante durante todo el recorrido los vivas sonaron había ciezanos en Murcia esa tarde había muchísimos ciezanos vinieron a acompañar a su Santo Cristo y estuvieron aquí y por donde fuera soías viva el Cristo del Consuelo porque si bien es cierto que en Cieza el patrón es San Bartolomí la patrón la virgen del buen suceso pero el Cristo del Consuelo es que está en el corazón de todos los ciezanos el Santo Cristo además es verdad que hay mucha presencia de ciezanos que viven aquí que residen aquí y que ese día salieron a ver a su Cristo ciezano además yo particularmente que tengo relación con mucha gente y buena gente de Cieza porque es verdad que no conozco un ciezano no conozco un ciezano malo es verdad que aunque me caiga mal y me consta de la devoción al Cristo del Consuelo lo que podemos hacer también es lanzarle un horda o por qué no a la UCAM y que dentro de a no mucho tardar cuando todo esto pase pues que vamos a repetir la experiencia vamos a hacer otro sí que es verdad que gracias a la UCAM que se implicó tanto pudimos disfrutar de esta estampa que yo creo que pasarán muchísimo tiempo para que nos podamos olvidar de esto porque es tremendo incluso el Cristo del Consuelo era la segunda vez que de manera reciente venía a Murcia en el año jubilado en el año 2000 vino y coincidió con la Virgen del Oro de Abarán que nunca a mí eso se me va a olvidar y aquí Antonio ¿qué decimos? ¿qué podemos decir de la Virgen a las Andustias? eso es de hecho fue la protagonista del cartel anunciador sí exactamente entendimos que sí bueno los muertes que fueron los autores del cartel entendieron que representaba y aglutinaba lo que era salvado por la Cruz de Cristo que era el lema del Congreso y lo representaban perfectamente y que la Virgen de las Angustias concitaba todo ese lema y todo ese mensaje que se quería trasladar a todos los cofrades que participaran que fue un éxito también el Congreso de participación de todas las actividades que se organizaron y por supuesto el colofón sí porque aquí estamos viendo la procesión pero fue mucho más fue durante una semana actividades actividades en la calle actividades por supuesto en la Universidad Católica que se centralizó todo allí como organizadores que eran del Congreso junto con el Cabildo Superior de Cofradía y la procesión por supuesto la hizo posible la colaboración y contribución del abogado estoy viendo este plano y es que uno no se cansa de ver ese rostro de aún estando con tanto dolor que irradia belleza esa imagen o sea que suerte de haber nacido aquí en esta tierra de Salcillo al ver esta imagen me acuerdo de mi profesora de Historia del Arte que en paz descanse ella no era de Murcia venía de fuera y cuando vino aquí o sea cuando vino aquí y vio como ella decía porque ella era aragonesa y hablaba la pronunciación era distinta a la nuestra y ella nos decía la Virgen de las Angustias como vosotros decís es una locura se volvía loca y decía que en muchos círculos de historiadores del arte precisamente por esta obra a lo mejor para nosotros nos queda más cercana la dolorosa pero precisamente por esta obra en muchos círculos y en muchos simposios de historiadores del arte le vale a Salcillo el título del Miguel Ángel de la Madera precisamente por esto porque no tiene nada que envidiar a la piedad de Miguel Ángel en Madera o el Miguel Ángel de la Madera o Miguel Ángel el Salcillo y date cuenta cuando Francisco Salcillo hace a la Virgen de las Angustias de Murcia en 1740 con lo cual Francisco Salcillo en ese momento tenía 32 años no era todavía no era un Salcillo maduro ni mucho menos o sea que es no de sus primeras épocas pero sí que comenzando una etapa de madurez pero aún le quedaba mucho camino por recorrer hasta los años 70 que todavía hizo sus últimas obras además no fue el único Salcillo que estuvo en la procesión tuvimos la suerte de disfrutar del Nazareno del Orquí que llegado allí el momento de pasar por Belluga al igual que en su salida con la Dolorosa desde la Iglesia de Jesús impartió la bendición o sea es un privilegio tener ese Nazareno de Salcillo el único que procesiona junto con el de la caída a día de hoy en Murcia y que sigue manteniendo el engranaje que lleva para la bendición que lo hace todos los años en el Día de Bienes Santo allí en la ciudad y en el pueblo en la localidad del Orquí y que le pedimos también que lo hicieran aquí en Murcia y lo hizo en la Plaza de Belluga y en la Plaza de San Agustín así es a la salida con la Dolorosa efectivamente lo hemos tenido recientemente o lo hemos podido ver más en la exposición estuvo compartiendo un tiempo con el Nazareno del Museo en Salcillo y estuvo durante un tiempo en el Museo Salcillo y podemos ir a verlo fue el único paso junto con la Dolorosa que no fue a San Antolín se quedó allí en la Iglesia de Jesús efectivamente y hablando de artistas pues si antes hablábamos de Salcillo pues González Moreno pues otro exponente de la escultura sagrada de nuestras cofradías y hermandades ese santo entierro con esa composición estando allí en San Antolín tuve más oportunidad de verlo tranquilamente lejos de ese Viernes Santo que vamos hasta arriba de Jaleo y me detuve mucho en el rostro de la Magdalena la Magdalena como tal como pieza sola es una auténtica joya como está mirando de verdad apenada el cuerpo de su señor ya muerto es una obra magnífica y por supuesto teníamos claro que tenía una imagen que tenía que estar y que representaba González Moreno y encima era una obra que teníamos en Murcia con lo cual era facilísimo el poderlo hacer y la cofradía colaboró en todo momento para casi fuera tanto este paso que estamos viendo como el anterior de la Virgen de la Sangustia son los dos únicos si no recuerdo mal que repitieron de la anterior procesión que se hubo en 2007 del segundo congreso donde el cabildo ayuntamiento Ucán se implicaron en regalarnos aquella primera aquello lo conocíamos como procesión extraordinaria ahora ya la llamamos magna procesión pero aquello también fue bueno la oración en el huerto San Juan del Viernes Santo por la mañana el Cristo del rescate el Nazareno de la Merced el del amparo o sea una procesión también digna de recordar si pero es verdad que en 2007 la procesión se ciñó a pasos de la ciudad de Murcia a pasos de las cofradías de la ciudad de Murcia y en 2017 la propia Ucán fue la que también nos animó a que nos planteáramos a abrirlo a la región si hacer una procesión con más osada ahora que has dicho eso me estoy acordando de que el resucitado también salió en aquella procesión el resucitado la cruz triunfante llevaba la cruz triunfante también participó en la primera procesión no en la primera procesión no el resucitado en la primera procesión participó en el resucitado me acuerdo que estaba la anécdota de que era la primera vez de que se veía el resucitado de noche con luces eléctricas y tal pues la siguiente la super magna hay que abrirla o al Levante de Andalucía o no, no aquí hay mucho que enseñar aquí en la región queda mucho que enseñar queda mucho bueno la cama de Santomera que lo tenemos aquí este es un paso emblemático único y un gran desconocido un gran desconocido en la propia región de Murcia la cama de Santomera con esas bombas de flores que lleva Alelíes impresionante como iba perfumando a su paso totalmente de ese olor tan característico era difícil encontrarlo para el mes de noviembre porque esto fue a finales de noviembre ¿verdad? a finales de 2017 de 2017 ¿quién no iba a decir Antonio en aquella noche ¿verdad? todo lo que iba a venir después bueno efectivamente ¿quién no lo iba a decir hoy? ¿quién no lo iba a decir el 10 de marzo del 20 luego a luego? pues por supuesto porque ahí no el 9 o 8 de marzo leíamos noticias de China de Italia y tal pero lo veíamos todavía lejos al empezar recuerdo perfectamente la feria de Saborarte con la floración que fue poquito antes había más de mil personas metidas en una carpa y 15 días después fue cuando nos entramos estábamos confinados estábamos confinados efectivamente y luego el principio de la retransmisión también bueno una de las imágenes también que trajimos que es emblemática que es una maravilla el señor del balcón de Caravaca maravilloso también maravilloso y también con una con una disposición también por parte de la cofradía para traerlo y tal estupendo hay que valorarlo que todas las cofradías que vinieron lo hicieron con muchísimo gusto estuvieron aquí se portaron muy bien y colaboraron y contribuyeron a hacer realidad esta maravilla de magna y que tuvimos la suerte de tener a las dos imágenes marianas coronadas canónicamente en la procesión una de ellas la vemos en pantalla la Virgen de la Soledad de la cofradía del Perdón que fue coronada el 22 de mayo de 2016 y justo pues casi que al año y medio pues la Virgen participó la cofradía del Perdón se hizo presente en esta procesión extraordinaria y vemos que bueno la Virgen ha dado un salto estos últimos años en la cofradía del Perdón también muy importante con su puesta en escena con la aparición de ese cuerpo de ese tercio dijéramos de mantillas o de amas de la soledad que la va precediendo y la coronación al final ha dotado a la imagen de no sé como una especie de unción o de respeto que por supuesto antes lo tenía pero que ahora como que la ha decorado un poquito y sobre todo lo que se está prolongando en el tiempo que a mí me parece muy bonito el cuidado en el vestir el cuidado en toda la puesta en escena de la Virgen y eso se está manteniendo y se ha consolidado y parece que es de mucho tiempo pero no es así es de menos tiempo pero es cierto que se ha consolidado y que estamos disfrutando muchísimo de la Virgen de la Soledad efectivamente la idea inicial que tuvimos era de que las dos vírgenes coronadas nazarenas que había en la ciudad por supuesto participaran en la magna como era la dolorosa de Jesús y la soledad del Perú la dolorosa de Jesús que no es fácil tampoco verla de noche pero que ella por sí sola brilla aquí vemos son todos los pasos tan peculiares de la Semana Santa de Murcia de Clemente Cantor el ángel de la Cruz Triunfante pues que viene bueno ese lema que tú antes hablabas salvado por la Cruz de Cristo entendíamos que tenía que estar luego yo personal en lo personal también a mí me parece es un paso que siempre desde pequeñito desde que era muy pequeño es un paso que me ha encantado siempre y que realmente cuando veía a la Cruz Triunfante sentía que Jesucristo había resucitado era siempre desde pequeño para mí era muy importante este paso esa Cruz de Flores magnífica con el ángel sujetándola y tal me parecía perfecto entendía que simbolizaba muy bien el lema efectivamente es una manera de marcar muy bien el triunfo de la muerte sobre la vida en este caso a manos del Señor y que mejor que no que con ese ángel y una Cruz de Flores y además y el horno el ornato floral con toda la multitud de colores cómo va cómo ensalza lo bonito y elegante que queda bueno ahora lo van a poder volver a ver lo van a poder disfrutar además desde aquí con la perspectiva de la realización de la televisión que se ve muchísimo mejor que la perspectiva que nos da desde abajo estar viéndolo y es verdad que esta imagen como la como decía Paco como la dolorosa de Salcillo verla de noche verla con esta oscuridad nos bueno pero lejos de chirriar nos sorprende y nos hace valorar lo extraordinaria aunque se llame magna pero lo extraordinaria de la procesión y como final de esta procesión con la archicofraria del resucitado pues su titular obra de José Planer y que pues bueno viene a a demostrarnos esa esa victoria de la de la de la vida sobre la muerte y vemos pues esta imagen también muy querida en la semana santa de Murcia porque ese el titular que cierra los desfiles pasionales de la capital ahí lo vemos esta imagen tan querida también en el barrio de Santa Eulalia junto con San Blas la Candelaria San José la Virgen Gloriosa que también ha ganado mucho estos últimos años con esa puesta en escena de la imagen su presencia en el altar de cultos viendo al Cristo resultados me acuerdo del año pasado de cuando tuvieron que desmontar el altar de cultos porque no llegaron a realizar el trido pero como la cofradía sigue estando viva de cualquier forma y una de ellas es las redes sociales que importante las redes sociales para seguir ahí estando activos ¿verdad? Estoy viendo ahora mismo el resucitado que estaba es verdad que es una imagen vamos a seguir con las redes sociales pero es una imagen Paco que nos da por un lado por supuesto el triunfo por otro lado la pena de que es el final de que nos clausura y tengo un grupo de amigos nazarenos que con todo el respeto y todo el cariño del mundo lo llaman el señor de las barracas porque es verdad que al llegar y una vez que ya se recoge cambiamos de tercio nunca mejor dicho e iniciamos otra fiesta completamente diferente pero nunca mente pasamos de lo uno al otro de inmediato es encerrarse él y la ciudad todavía con el gusto al caramelo lo cambia por la morfilla enseguida las fiestas de primavera del mejor modo que sabemos a continuación como hemos dicho van a poder disfrutar de esta procesión que tuvimos aquí en la capital en Murcia en 2017 y reviviremos todos esos momentos y veremos con profundidad todos esos 16 pasos ¿verdad Antonio? 16 pasos 16 pasos que participaron en esa histórica procesión ha sido un placer teneros aquí en esta semana santa tan especial y antes de despedirnos vamos a ver un pequeño adelanto de la procesión de las palmas de Lorca que será lo que veamos aquí mañana en Popular Televisión mañana por la mañana podrán ustedes ver esta procesión del Domingo de Ramos en donde Lorca bueno si bien es cierto que su día grande es el Viernes Santo en donde confluyen todos los pasos y especialmente el paso azul que tenemos en pantalla y el paso blanco pero también es un día muy esperado por la ciudad de Lorca y ahí estamos viendo esa manera tan diferente de vivir la semana santa difícil representar esto en una magna difícil traerlo para una magna totalmente eso sí que sería un reto Antonio totalmente lo cierto es que de Lorca que también invitamos cofradías invitamos a la del resucitado por tener la talla magnífica del resucitado de Roque López y estuvieron a punto pero finalmente no pudieron venir pero hubiera sido el colofón fantástico de Lorca con la de Roque López hubiera estado muy bien pero si es cierto es difícil los desfiles bíblicos pasionales es complicado ahí vemos el famoso pueblo hebreo sí efectivamente en el que participa toda Lorca pues eso ahí lo vemos vestido con esas palmas ramas de olivo rememorando la entrada del Señor en Jerusalén en ese domingo de ramos ahí lo tenemos es la manera que tiene Lorca de vivir su semana tan diferente y tan única ya no solo en la región sino en España pero daros cuenta la región de Murcia lo riquísimo que es el patrimonio cofrade lo variado lo variado que es lo distinto que es Murcia de Cartagena de Lorca de Jumilla de Cieza las diferencias enormes que existen entre unas y otras en tan pocos kilómetros y en un ámbito tan reducido y además que somos la única comunidad autónoma uniprovincial que tiene esas cuatro declaraciones de interés turístico internacional Jumilla Lorca Cartagena Murcia y tan diferentes una de otra en tan pocos espacios nos podemos ir a Cartagena y ver esos tronos tan extraordinarios esas puestas en escena esas flores esas luces el jornato floral que tiene tan curioso esa forma de desfilar tan particular las bandas de música revestidas según los trajes de la agrupación efectivamente esa forma tan desfilar luego la nuestra que es tan completamente distinta en el que priman otro tipo de valores y tradiciones pero todos siempre cuidando muchísimo la tradición en todos los sitios y distinta la nuestra tan distinta o sea la nuestra la de Murcia capital tan distinta y distinta dentro de lo distinta que es ya entre sí entre las diferentes cofradías si es verdad porque al final dentro de la semana santa de Murcia pues que tiene que ver por ejemplo el sábado de pasión con el jueves santo o el domingo de resurrección que recientemente estábamos hablando pero ahí está la grandeza de Murcia que sabe seguir manteniendo esa forma de vivir su pasión y los ha introducido dentro de su propia tradición y las ha hecho parte de su impronta cofrade aquí una muestra efectivamente vosotros franciscanos aquí la caridad lo tenemos clarísimo el sábado y pervivimos compartimos y disfrutamos muchísimo la una de la otra como debe de ser pues bueno ahora sí nos tenemos que despedir muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta programación especial que bueno ya sabéis que no hay procesiones pero si hay semana santa siempre la ha habido siempre la habrá y confiemos en que no tengamos que volver a vivir otra suspensión mientras tanto día a día con responsabilidad José Carlos muchísimas gracias gracias a vosotros como decía San Francisco paz y bien a todos los cofrades pues efectivamente yo también me quedo con lo que decía San Francisco paz y bien y un abrazo enorme a todos los nazarenos corintos que esta noche no han podido desfilar ni ver su procesión en la calle pero sí que han podido vivir un día intenso en Santa Catalina y a todos los nazarenos de la región de Murcia también mandar un saludo en estos días en donde estamos repasando la semana santa de la región a través de esta programación especial de Popular Televisión ya lo saben cada noche a las nueve tenemos estos programas de Sentir Cofrade en donde vamos a recorrer pues toda nuestra diócesis de Cartagena ya lo saben a continuación vamos a disfrutar de la magna procesión que tuvo lugar en noviembre de 2017 con ese recorrido por toda nuestra tierra con pasos de Murcia pero también de otros puntos de la región como Cartagena Lorquí Yecla o Jumilla nos vemos mañana a las nueve aquí con Sentir Cofrade muchísimas gracias a las nueve aquí a las nueve aquí con Sentir Cofrade